¡Ajá! ¡Vamos ese! ¡Ese! ¡Ajá! ¡Anda! ¡Anda! ¡Sobre! ¡Levantó Bermudas en el rechazo de Guamondragón! ¡Entra ahí! ¡Ajá! ...de complicado este partido. En 17 minutos, señores, hace un cambio oblita. Ingresa al partido del número 14, Jorge Soto, y sacaron a Carazas, el número 13, que hizo un buen partido. ¡Ajá! 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 ¡Gracias!